El expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ha fallecido la noche de este lunes a sus 93 años de edad. Así lo informó su familia a través de redes sociales. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. A las 11 y 5 minutos de la noche de este lunes, 14 de junio del año 2021, falleció el ingeniero Enrique Bolaños Geyer a sus 93 años, quien fue presidente de la República de Nicaragua en el periodo 2002-2007. Así lo dieron a conocer sus familiares a través de un comunicado en la página oficial de la Biblioteca Enrique Bolaños. En el escrito dice lo siguiente, Por las condiciones actuales agradecemos que desde sus hogares nos acompañen con una plegaria al Creador por su eterno descanso. Sabemos que en otros tiempos nos acompañarían a darle el último adiós. Sin embargo, él, desde su quebranto de salud, llamó siempre a la prudencia y al cuido. Inspirémonos en el legado de don Enrique. El legado de los buenos nicaragüenses, que pensaron más en la patria que en ellos mismos, es el mejor tributo que le podemos rendir. El raizón Nindirí, 15 de junio del 2021. Así decía el comunicado. Don Enrique José Bolaños, nació el 13 de mayo de 1928 en la ciudad de Masaya. Fue un ingeniero político y empresario nicaragüense. Gobernó el país desde el 10 de enero del 2002 hasta el 10 de enero del año 2007, cuando entregó la banda presidencial a Daniel Ortega Saavedra. Desde Acción 10, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia Bolaños. Que descanse en la paz del señor. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.